Hola, buenas tardes. Para escritores y artistas mundiales, donde la aficiona Ada Sagalga me permite participar en este poema dedicado por el Día Internacional de la Mujer, de una mujer, una poetisa argentina, que nació en Suiza, pero vivió la mayor parte de su vida en Buenos Aires, falleciendo, suicidándose en las costas del mar, en Mar del Plata. Voy a pasar a declamar un poema, una adaptación, de un poema muy conocido, tratándose de Alfonsina Storni. Fue una mujer en la cual, a partir del siglo XX, fue madre soltera, pudo demostrar que pudo trabajar y ocuparse de sus hijos, siendo periodista y profesora. Por eso quiero estar hoy recordándola a ella, por todo lo que nos ha dejado a través de su vida. Es el más conocido de ella, el poema Tú que me quieres blanca Tú que me quieres alba Me quieres de espumas Me quieres de nácar Que sea su cena Sobre todas casta De perfume tenue Corola cerrada Ni un rayo de luna filtrado en la Mialla Ni una margarita se diga mi hermana Tú me quieres nivea Tú me quieres blanca Tú me quieres alba Tú que tuviste todas las copas a mano de frutos y mieles Los labios morados Tú que en el baquete cubierto de pámpanos Dejaste las carnes festejando vaco Y ahora Límpiate la boca Vive en las cabañas Toca con las manos la tierra mojada Duerme sobre escarcha Habla con los pájaros Y lávate el alba Cuando las carnes te sean tornadas Y cuando hayas puesto en ellas el alma Que por alcobas se quedó enredada Entonces Buen hombre Preténdeme blanca Preténdeme nivia Preténdeme casta Muchas gracias Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes Gracias.